el día de hoy en la casa de los famosos se lleva a cabo la décima eliminación bronca cristina ariana y clovis y bueno nacho anuncia a la primera persona que puede regresar a la casa y ha sido clovis clovis regresa nuevamente por sexta ocasión a la casa de los famosos en la semana número 10 y bueno clovis se lleva el puntuaje más alto de regresos de este zoom se despide de la bronca se despide de ariana y bueno simplemente pasa de largo con el tema de cristina y mencionan solamente quedamos mujeres y bueno mientras tanto clovis va ahí en señal de éxito de lo que está pasando y mientras tanto la resistencia está esperando el regreso de otros dos y esta es la reacción de todos me encantó la de patricia su cara que puso hasta sus manos hacia enfrente y se dan cuenta que clovis es el que regresó y ha totalmente la cara caída para algunas personas mientras tanto pues vemos cómo simplemente lo reciben y mientras tanto los ángeles blancos esta vez están esperando el regreso de cristina y si literalmente se vistieron de blanco como puedes ver para representar esta noche a cristina y su regreso bueno vamos a ver qué pasa porque la eliminación está entre ellas dos de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo